En las revistas en la edición central de Noticias, acá en Aviala, lo habíamos adelantado, vamos a hablar de economía. Y sí, claro, cuando a la gente ahora y más ahora se le habla de economía, muchos dicen que es un dolor de cabeza en este momento la situación por la que está pasando el país y la situación por la que están pasando las familias bolivianas. Para hablar de todo esto, quiero saludar en esta noche a un amigo ya de Aviala, Omar Velasco, analista económico que está con nosotros. Omar, qué gusto tenerte en Aviala. Buenas noches Milton, para mí un placer, un privilegio nuevamente estar aquí en las pantallas de tu canal y pues un saludo cordial a los gentiles televidentes en este comienzo de semana. A ver, mucha gente cuando le hablamos de economía dice que se está convirtiendo en un fuerte dolor de cabeza e incluso ya algunos hablan de una tremenda migraña cuando hablamos de economía por lo que está pasando en estos últimos días, Omar. ¿La situación económica está tan grave en el país? Bueno, yo creo que en el tiempo la economía ha ido posicionándose como una de las principales preocupaciones de la población. Lo que en principio Milton probablemente era una situación probablemente incluso de denegación de que la situación se estaba deteriorando. Posteriormente se convirtió en una situación de preocupación. La preocupación en el tiempo se fue traduciendo en desesperanza, en desilusión. Yo creo que estamos entrando en un terreno bastante peligroso donde esta desilusión se puede convertir en un conjunto de medidas de protesta, de reacción, digamos, efervescente de la población porque la situación no ha mejorado y se pueda, digamos, cada vez ir manifestándose más en las calles. Entonces, ¿la situación ha ido empeorando cada vez más? Eso es el sentir de la población en términos de lo que ha estado viendo en el año y medio. ¿Y las cifras en temas económicos más allá de la percepción, Omar? Bueno, uno podría básicamente ver los indicadores más importantes de la economía como la inflación. Fíjate, el año pasado, 2023, nuestra inflación estaba poco más de 2%, una inflación bastante baja. Ya en estos primeros casi 10 meses del año, la inflación ha superado el 5 o 6%. Entonces, claramente, tenemos tres veces más de problemas de lo que había el año pasado con los precios. En el tema del crecimiento es algo parecido porque, fíjate, el año pasado la economía había crecido en 3,1%. Nos manteníamos más o menos en el promedio de la región, pero al primer trimestre de 2024 venimos creciendo un poquito más del 1%. Es decir, tres veces menos de lo que habíamos crecido el año pasado. Entonces, hay nomás marcadas diferencias en términos del desempeño que se está sintiendo cada vez más en el bolsillo de los bolivianos. Ahora, hay un tema, y tú lo hacías, y tú hacías referencia a él, una falta de reconocimiento de la situación actual en este momento. Se trata de atribuir, por ejemplo, el tema de la escasez de combustible a un tema de bloqueos. Cuando, en realidad, y si me permites, Omar, perdón, esto ya el diputado Alejandro Reyes hoy decía, tratan de justificar con los bloqueos, pero lo que pasa en realidad, dice el diputado Reyes, es que el gobierno no tiene con qué pagar el combustible que se necesita comprar y se necesita importar en este momento de nuestros tres mercados esenciales, que viene a ser Chile, por el tema del ingreso por Arica, Paraguay y también el Brasil, si no me equivoco, que es otro de los mercados. Entonces, ¿este problema será real? ¿Esto será realmente por la falta de dólares? ¿No tiene plata el gobierno para pagar la compra de combustible? Claro. Bueno, el problema, en realidad, hoy del debilitamiento de la economía, del incremento de precios, no es tan reciente, es decir, no está explicado por los bloqueos. Hay factores, digamos, mucho más estructurales a esta situación muy coyuntural de los últimos días. Porque, a ver, empecemos por ese lado. Fíjate tú, en el año 2022 tuvimos, digamos, un paro significativo en, tú te recordarás, en Santa Cruz de 36 días. El año pasado también hemos tenido periodos de bloqueos en el país y también de manifestaciones, ¿no? Pero entre esos dos años los precios no se habían incrementado en la magnitud que se han venido incrementando en los últimos días. Entonces, claramente no puede estar explicado la situación hoy de incremento de precios por los bloqueos. Sería una simplificación, una ingenuidad, digamos, querer atribuirle enteramente. Obviamente que hay una situación también de especulación y, digamos, en los contextos donde hay esta situación, digamos, de incertidumbre económica y política, quienes más se benefician son los especuladores. Y eso es lo que están, digamos, haciendo en este contexto. Definitivamente y, claro, hay muchísima gente que va generando aquello. Y esto lo decías bien tú, estos factores generan un incremento de precios. Quiero compartir contigo los siguientes cuadros de los precios en este momento en los mercados. Una comparación de 10 días que vamos a realizar, Omar, y que tenemos acá los mercados. Y que lo hemos realizado uno de los tradicionales, que me imagino has visitado el Mercado Rodríguez. Tradicional acá en la ciudad de La Paz. Variación de precios del Mercado Rodríguez en La Paz. Producto, la fecha del 7 de octubre y la comparación con el 18 de octubre. Que es un periodo un poco corto, pero que refleja ya este incremento. Mira, por ejemplo, la roba de papa, que inusualmente ha bajado un poco de precio por la época en la que estamos. Costaba 65 el 7 y el 18 está entre 50 y 48 bolivianos, dependiendo qué papa uno vaya a comprar. La cebolla de la libra, 2,50 ha bajado a 2. El tomate de la libra, el 7 de octubre estaba en 2,50. También ha bajado a 2 bolivianos el 18 de octubre. La lechuga de la cabeza estaba a 3. Ahora está ahí variaciones, 2, 4 y 5 bolivianos. Las cabezas de la lechuga, la gente que compra sabrá que, dependiendo qué lechuga es, varía un poco el precio. La zanahoria sí ha tenido un incremento considerable, de 2,50 a 15 bolivianos entre el 7 y el 18 de octubre. La arveja, la libra, estaba en 5 bolivianos y ha bajado 50 centavos, varía muy poco la reducción. ¿Qué pasa con el huevo, la unidad? Antes encontrabas huevos de 0,60 centavos y 0,80. Ya de 0,60 no hay huevos, uno encuentra los más pequeñitos en 0,80 centavos, 0,90 centavos y hasta un boliviano. E incluso, dependiendo del tamaño, hay algunos que cuestan un poco más de un boliviano, ahí registramos un incremento. Y el pollo, el kilo, que de 14 ha pasado a 18,50. Y el reporte de hoy que hemos tenido de algunos compañeros, han dado a conocer que, por la vuelta que estarían dando para evitar el bloqueo, ha subido a 20 bolivianos el precio del kilo del pollo. Tenemos el siguiente, veamos otros productos que hacen referencia a la variación de precios. La pulpa a la molida, de entre 25 y 48, dependiendo del corte, ha subido de 34 a 62 bolivianos la pulpa de la carne de res. Aceite en litro, de 12 a 13 bolivianos, ha subido en la comparación del 7 al 18 de octubre. Claro, esto valga la redundancia, estamos hablando del 2022 al 2024. El azúcar, la libra, de 2,50 a 3 bolivianos. La harina, la libra, de 3 bolivianos a 4. La naranja, 25 de acuerdo a la época, pero de 10 a 15 bolivianos ha subido. La manzana, también en las mismas épocas, antes era 6 por 10, ahora hay variación de entre 4, 5 y 6 por 10 bolivianos. La papaya ha subido de 8, que era el 2022, a 10 bolivianos el 2024. Y la mandarina, por 25, que antes encontrabas en 15 bolivianos. En época que está comenzando a aparecer la mandarina, se consigue hasta en 50 bolivianos el 25 de mandarina. Seguimos, por favor, tenemos un tercer cuadro que hace referencia a la variación de precios. Plátano, el 25, de 8, ha subido a 12 bolivianos. El limón se ha mantenido, han habido momentos muy coyunturales en que el limón ha subido, pero se ha vuelto a regularizar 10 bolivianos el 25. Fideo, la libra, de 4 a 5 bolivianos. El cerdo, la costilla, la chuleta y la pierna. La variación, antes encontrabas 27, 26 y 22, ahora está en 30, 36 y 34, de acuerdo a el lugar que vayas a comprar, la carne que ha subido en general. Los pañales, que esto mira, es alarmante. En el 2022 encontrabas pañales 90, 95, estamos hablando de promedio, Omar, y ahora está en 170 e incluso más. Tener bebés, complicada, ¿no? Hay que pensarla, creo, más por el precio de los pañales, dos veces. La mantequilla, que antes estaba en 12 bolivianos, ahora ha llegado casi a los 20 bolivianos la mantequilla. Y este tema que los amantes que somos del café sufrimos mucho, pero el café instantáneo, de 36 bolivianos a 50, y dependiendo de dónde, hay supermercados que están 56, 58, variando, pero en promedio es el incremento. ¿Esto refleja un poco, Omar, la situación que en este momento están viviendo los precios y el incremento en el país? Totalmente, y creo que el INE tiene, digamos, mucho que ver ahí en la información que tú muestras, porque creo que están haciendo una competencia bastante sana en la información, ¿no?, que se está mostrando. Y quiero, bueno, a ver, no me sorprenden mucho los datos, por un lado, porque evidentemente hay un proceso inflacionario que venimos arrastrando desde el año pasado, y claramente los datos que tú tienes los van reflejando, ¿no? Por un lado, lo que hay que ver es que hay varios productos de la canasta básica que están muy vinculados a las importaciones de algunos bienes, ¿no? Por ejemplo, digamos, el tema del pollo depende, por ejemplo, de la compra de aves de corral, digamos, los pollitos de granja, que en realidad nosotros no los producimos, los importamos, ¿no? Entonces, se ha ido incrementando de precio, ¿no? Ponías el ejemplo, digamos, del ganado en general, pero el ganado también necesita atenciones, ¿no? Necesita vitaminas, o sea, hay un conjunto de insumos que se importan también, y eso también incrementa los costos de producción. El tema de los pañales y otros productos ya que son claramente importantes. Entonces, esta situación, lo que te está mostrando es que la escasez de dólares, en un segundo momento se está convirtiendo en escasez de bienes de la economía, ¿no? En general, porque hay varios productos que se han ido incrementando y es a raíz de esta situación de encarecimiento de los costos de producción, que obviamente no es, digamos, homogéneo. Hay algunos sectores que se ven más afectados que otros, es, digamos, hay variaciones ahí asimétricas. El caso de las verduras, afortunadamente, ¿no? Son variaciones, ¿no? Sí, se han mantenido relativamente estables, a excepción de uno que otro bien, pero no, hay un crecimiento en promedio generalizado de los bienes, y ojo, estamos hablando de aquí de uno de los mercados populares más baratos, porque ¿quién no ha visitado Mercados Rodríguez? O sea, uno va al Mercados Rodríguez porque sabe que los precios son más baratos que el resto de mercados, ¿no? O sea, claramente, digamos, esto implica que hay un incremento importante en los precios y que esto estaría, por otro lado, mostrando que, lo voy a decir de forma un poco sarcástica, pero estos bienes que en principio son de primera necesidad, están subiendo de estatus, porque poco a poco se están convirtiendo en bienes de lujo, ¿no? Porque no todos los bolivianos en el tiempo tienen la misma capacidad para seguir comprándolos como lo hacían hace, digamos, tiempo atrás. Claro, tomarse un café instantáneo ya será seguramente más complicado para alguien que no tiene la cantidad de recursos necesarios. Y ahora lo que veíamos, y tú lo que decías es cierto, está bien, verduras y demás, tienden a variar, pero hay una regularidad en el precio. Ha habido un incremento de uno, dos bolivianos, 50 centavos, incluso en algunos hemos visto que ha bajado el precio de las verduras, cebolla, tomate, que han bajado un poco los precios comparando entre el 2022 y el 2024. Pero los productos importados, hemos visto al final en el tercer cuadro, hay tres en esta muestra, pero si uno se va a, no sé, cremas, cremas dentales, shampoos, jaboncillos, el incremento es de 100, 150 por ciento y claro, ante esa situación, acá pañales podemos hacer referencia, mira, al doble casi de lo que costaba antes. Entonces, a raíz de esto el gobierno ha dicho, está subiendo mucho los productos de limpieza, arancel cero. Ahora, ¿qué pasa con los aranceles cero, que se está aplicando mucho en estos últimos, ya antes lo habíamos hablado, medidas coyunturales muy de momento, Omar, arancel cero, arancel cero, arancel cero, ¿será una buena política económica para un país? Es que es algo de muy corto plazo, porque, digamos, va a ayudar, debería ayudar a alivianar hoy la situación de incremento, pero está comprometiendo, por un lado, la situación fiscal, porque claramente hay una renuncia de ingresos tributarios a los cuales el Estado está también asumiendo al dejar de realizar estos cobros, ¿no? Del otro lado, en realidad, a ver, dentro de la agenda de los 17 puntos, había, pues, un punto en particular que hablaba de reducir aranceles, pero se decía que había que reducir aranceles a las exportaciones, no a las importaciones. O sea, bueno, a ver, lo explicaré bien. La idea era abaratar los costos de importación para poder incrementar las exportaciones, ¿no? No para, digamos, alivianar el costo de importaciones, porque el problema para resolver esta situación parte porque aumentemos la capacidad ofertable, ¿no? La capacidad de producción, no para que se reduzcan los costos de importación de bienes que, en principio, nosotros deberíamos tratar de ser autosuficientes. Entonces, hay aquí, digamos, unas señales que se tienen que realinear porque, lo has dicho bien, no es sostenible una política de estabilización de precios bajando aranceles. Claro, y más si estamos tan mal económicamente, restarle recursos al Estado. Pero esta situación se también genera y preocupa en las familias bolivianas con el salario que uno tiene porque el poder adquisitivo ha bajado a raíz de, precisamente, la situación del dólar en nuestro país. Y veamos, por favor, el siguiente cuadro que hace referencia a la inflación en el país primero. Que es, ahí está, la inflación, tú decías, la inflación es uno de los indicadores macro que preocupa. A ver, inflación acumulada del 2024, entre enero y septiembre. Estamos en el tercer lugar de los países más inflacionarios. En el primer lugar está Argentina, hablábamos de Argentina antes de comenzar la entrevista por el tema de los docentes. Argentina tiene una inflación de 101.6%. Venezuela tiene una inflación de 12.10%. Y en tercer lugar, en la región se encuentra Bolivia con una inflación a septiembre de 5.53%. Ahora, viendo esos incrementos de precio, Omar, ¿este 5.53% reflejará lo que está pasando en Bolivia? A mí, más allá de este número, aquí, Milton, me preocupa la tendencia. Porque, mira, estamos hablando de dos de los países que están por encima de Bolivia más inflacionarios de la región. No el 2024. Estamos hablando de que han sido los países con peor desempeño macroeconómico, con mayor caída de los salarios reales en, por lo menos, la última década. Y, obviamente, cuando uno ya comienza a compararse, en realidad, ya no con los de abajo, sino con los de arriba, algo no está bien. Entonces, es preocupante, más allá del 5, porque claramente el 5 es un dato promedio, repito, insisto, de que, digamos, depende mucho qué productos la gente consume y en qué mercado los compra. Porque, probablemente, hayan consumidores que estén sintiendo incrementos ya en promedio de 10, 15%, dependiendo a esa canasta de bienes. Pero lo preocupante de esto es que hay una tendencia inflacionaria que parece en el tiempo comenzar a retroalimentarse, como ha ocurrido en Venezuela, como está ocurriendo en Argentina. Y, obviamente, esto también genera, digamos, un posicionamiento político. Porque, claro, desde la oposición se lanzan estos mensajes de que en poco tiempo Bolivia se va a convertir en la próxima Venezuela, en la próxima Argentina, que, obviamente, hay un contenido, un trasfondo por detrás. Pero, digamos, a mí lo que me preocupa, con toda franqueza, es que las medidas que se están hoy realizando no están logrando el efecto de contención de precios como lo han hecho en años anteriores. Sí, y ahora este porcentaje, 5.53, es a septiembre. Octubre hemos tenido una variación y una elevación de precios que es superior a la que hemos tenido en septiembre y en otros meses. Entonces, ya proyecciones, ya se escuchan hablar de dos dígitos en Bolivia para cerrar el 2024. ¿Esto se dará? ¿Tú también realizas ese tipo de proyección? ¿O cuánto más o menos tú crees que sea la inflación al cierre de este año? Bueno, considerando el mes de octubre, que evidentemente va a ser inflacionario, yo le voy a sumar, digamos, 1% de inflación en octubre. Estaríamos por encima de 6, 7. O sea, todavía deberíamos estar raspando el segundo decimal, pero mucho también depende de la incidencia de los productos, porque fíjate, por ejemplo, el pollo, la carne de cerdo, de res, tienen una alta participación en la canasta. Es decir, que esa variación multiplicada por su peso hace que la incidencia inflacionaria sea todavía más alta. Entonces, o sea, yo creo que sí hay un riesgo de que hasta fin de año podamos estar superando la barrera de un dígito, pero esto obviamente es un escenario donde no se haga nada. O sea, yo creo que hay que todavía tener fe a que la situación se pueda resolver, digamos, al menos en términos políticos, porque, de nuevo, no sé, hay un tema también que ha ido afectando la economía, es el tema político, pero pareciera que el gobierno no está, digamos, entendiendo que el problema económico pasa por resolver estos temas de conflictividad al interior del partido de gobierno. Ahora, tú decías, esta cifra preocupa porque estamos entre los más inflacionarios, entre los tres. Cuando hace, no sé, 5, 8 años, estábamos entre los menos inflacionarios. Creo que incluso hemos llegado a ser el país con menos inflación que tenía la región, Omar. Efectivamente, ¿no? Y obviamente eso causa, digamos, un doble problema, porque psicológicamente la población no está, digamos, no estaba preparada para estos movimientos de precios mucho más intensos, porque claramente venimos de un periodo anterior de alta estabilidad de precios. Entonces, hay un factor psicológico que influye en la población de ver cómo los precios se van incrementando día a día y, del otro lado, también hay un factor material que es cuantificable, que es lo que efectivamente, digamos, se está incrementando. Pero yo creo que para, digamos, este tema de la inflación es bastante peligroso, bastante riesgoso, porque estamos hablando de dos de las economías también, Argentina y Venezuela, que han tenido crisis sociales, ¿no? Producto del incremento de precios. Entonces, no se puede jugar con el bolsillo de la población, porque eso en el tiempo puede tener un costo social muy alto. Definitivamente. Precios altos, inflación muy alta también en porcentaje en este momento. Y eso, ¿cómo repercute en salarios? Veamos el siguiente cuadro que tengo, que tiene que ver con los salarios. Y mira, vamos a manejar, y en la parte superior creo que vayamos a ver esto para ver cómo se ha reducido el poder adquisitivo. Salario en dólares. Vamos a poner un salario promedio, Omar, de 3.500 bolivianos, que está por encima del básico, 3.500 bolivianos. Y eso, ¿cuánto representa en febrero en dólares? En febrero del 2023, tipo de cambio, 6.96, que es el cambio que se manejaba hasta hace algún tiempo. Esto significaba que ese nuestro salario de 3.500 bolivianos representaba 502 dólares con 87 centavos. A octubre del 2024, con un tipo de cambio de 10.50, que es creo el 10.50, creo que es el promedio que se está manejando. Ahí quienes dicen que el dólar está en 12, dependiendo de la ciudad, 12, 13 bolivianos, dependiendo del momento. Parece razonable. El salario estaría en 333.33 centavos. ¿Cuánto ha bajado el poder adquisitivo del boliviano que gana 3.500 bolivianos? De 502 a 336, estamos hablando 190 dólares menos que lo que su salario puede comprar en estos momentos. ¿Este porcentaje lo compartes? ¿Es así el poder adquisitivo, así ha bajado? Bueno, tú has hecho un esquema bastante ilustrativo de lo que estamos comentando y coincido plenamente porque es el problema más allá del tema de la escasez de los dólares, es el problema del empobrecimiento de la población. Porque, claro, en el tiempo, cuando la moneda comienza a perder valor, principalmente con el dólar, con otra divisa fuerte, lo que está haciendo el país y sus ciudadanos es tener menor capacidad de compra. Sus ingresos en el tiempo valen menos, pueden comprar menos productos y eso produce un proceso de achicamiento de las clases medias que se han ido en el tiempo fortaleciendo, pero que, digamos, estarían llegando a un ciclo, digamos, de reversión de este proceso de engrosamiento de la clase media porque son quienes principalmente pueden tener, digamos, salarios más altos. Entonces, en el comparativo es bastante, digamos, elocuente los datos porque, bueno, antes, de nuevo, nos comparábamos con los países de arriba, con los que tenían salarios mínimos más altos, ingresos promedio similares y hoy estamos viendo unos cada vez este por debajo, ¿no? Sí, y aquí te lo muestro. Mira, el ranking salarios mínimos Latinoamérica en base a esta comparación con el dólar que hemos hecho. Costa Rica, el salario promedio está en 675 dólares, que estaría entre los que tienen el salario mínimo más elevado. Uruguay en el segundo puesto con 556 dólares, Chile con 532 dólares, Ecuador con 406 dólares, Guatemala con 421 dólares, México con 416 dólares. Veamos el siguiente cuadro porque todavía la lista continúa. Vamos al siguiente cuadro, por favor, de el salario, gracias, Paraguay 372 dólares, El Salvador 365 dólares su salario mínimo, Honduras 374 el ranking de salario mínimo, en Panamá 341, Colombia 323, Perú 270 dólares el salario mínimo, y nosotros, mira, estamos recién en el tercer cuadro. Vamos al tercer cuadro, porque estamos más abajo del puesto número 12. 13, Brasil con 260 dólares el salario mínimo, República Dominicana con 241 dólares, y en el puesto 15, Bolivia, con 238 dólares, tomando en cuenta el cambio a tipo real que se está manejando, o a mercado paralelo más bien, que es el que está rigiendo en este momento en nuestra economía. En el quinto lugar con 238, Bolivia, y nuevamente estamos con Argentina y Venezuela al final, Argentina con 192 dólares su mínimo, y Venezuela 3.56 dólares su mínimo nacional. ¿Esto nos demuestra la situación y ese cambio brusco, Omar, al que tú haces referencia? Exactamente. Este es justamente el fenómeno que hablábamos hace un momento, porque estos países con los cuales nos estábamos comparando con la inflación hacia arriba, son con los mismos que nos estamos comparando con el poder adquisitivo de los ingresos hacia abajo, ¿no? Esto claramente muestra que hay un proceso progresivo de empobrecimiento de la población boliviana, porque, bueno, fíjate, mientras en el tema de las eliminatorias, que ha estado muy de moda la semana pasada, estamos subiendo las posiciones en el fútbol, en economía las estamos bajando, entonces hay un contrasentido, y ojo, que tú has tomado un salario de 3.500 bolivianos, que no es el salario mínimo, porque si le pondríamos al mínimo nacional, esto sería, digamos, todavía mucho más bajo, entonces, esto demuestra que lo preocupante de no lograr estabilizar la inflación, lo preocupante que implica un retroceso de las políticas sociales que han dado resultados efectivos en la década anterior, reduciendo pobreza, reduciendo desigualdad del ingreso, mayor inclusión social. Esto es un retroceso sustancial en muy pocos años, que obviamente podría cobrar una factura incluso mayor para los bolivianos, si no se revierte esta tendencia. El poder adquisitivo. Hay analistas, economistas, que hablan de que se ha reducido en un 40% en el país. ¿Coincides con esa cifra? ¿Tú crees que es menos o más? Claro, a ver, para ponerlo en términos así, más prácticos, ¿no? Claro, hemos tenido hasta ahora una devaluación en el mercado cambiario de más o menos 50%, eso en términos nominales, pero, claro, hay que medir en términos reales, es decir, restando la inflación para medir la capacidad adquisitiva del dinero. Pero, claro, la inflación en Bolivia, digamos, ha estado en torno a los 6, 7%, entonces, haciendo ese ajuste, claro, el efecto neto debería estar en torno a un 40% de pérdidas. Efectivamente, tiene sentido ese número. Pero, de nuevo, ¿no? Además del tema salarial, lo que hay que considerar es que también las fuentes de empleo se están haciendo cada vez más escasas, porque entre la dificultad del dólar, lo que está ocurriendo, Milton, es que las empresas están dejando de producir a capacidad plena, muchas están o cerrando o están postergando decisiones de inversión. Y eso en el tiempo se puede traducir también en una merma de la creación de empleo. O sea, no solamente es un problema desde el lado laboral de que el salario hoy vale menos, sino que las fuentes de empleo que se están creando cada vez son más escasas. Entonces, esa situación, de nuevo, va a tensionar el mercado del trabajo y se puede traducir en, digamos, indicadores sociales mucho más deteriorados. Claro. Y si encuentras trabajo, ya son con sueldos mínimos. Muchas veces ahora, la mayoría de la gente que se ha ido a buscar trabajo, quieren pagarme el mínimo. Estamos hablando del mínimo de 2.400 aproximadamente, creo que es 2.500 bolivianos, con el último incremento que hemos tenido. Ahora, para explicarle a la gente, la gente dirá, ¿por qué cuando hablan de poder adquisitivo del boliviano lo comparan con el dólar? ¿Lo puedes explicar, por favor, Omar? Sí, claro, porque lo que hay que ver es que el dinero en sí no vale en términos nominales, sino por las unidades de bienes que puede comprar, ¿no? Ese es el principio del poder adquisitivo. Pero, claro, cuando uno compara el poder adquisitivo de una moneda, la compara también con relación a otra moneda extranjera, ¿no? Con, digamos, estas comparaciones internacionales son útiles para ver la capacidad que realmente tiene un país respecto de otro. Entonces, lo que hay que ver es que, digamos, en el último año la inflación en Estados Unidos ha estado, digamos, en torno, vamos a decir, al 3%. En Bolivia ha sido el doble la inflación. Entonces, 100 dólares que hasta hace un año se podía comprar con 700 bolivianos, hoy necesitas más del doble, ¿no? en términos de por lo menos 1.100, 1.200 bolivianos. Para comprar los mismos 100 dólares. Para comprar los mismos 100 dólares, pero además estás comprando menos bienes y servicios en Bolivia de lo que estás comprando en Estados Unidos porque la inflación en Bolivia es, digamos, el doble de la inflación en Estados Unidos. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda boliviana medido en número de bienes que puedes comprar es realmente sustancial. Claro, y la gente dirá, pero si yo no compro bienes yo simplemente me manejo acá con mis bolivianos y no compro nada en dólares. Lo que pasa es que con ese sueldo que usted tenía compraba el café que veíamos hace instantes que costaba 36 bolivianos cuando el tipo de cambio del dólar era estable. Cuando al importador con esos dólares le podía, le permitía importar ese café y venderlo en 36. Hoy el importador ya no le da para vender ese café porque la importación en dólares la paga más. Entonces, ha tenido que subir el precio del café a 56 o 50 bolivianos y ese costo ¿quién lo paga? El usuario. Entonces, ya esos 26 que pagaba antes se ha duplicado, ya tiene que pagar casi 50 por el café. Entonces, ahí es donde va perdiendo el valor adquisitivo el boliviano. Exactamente, y eso puede seguir incrementándose en la medida que este diferencial cambiario se siga incrementando. Ahora, y ahí, y escuchaba en una de las encuestas que realizaba uno de nuestros periodistas una señora que decía joven, ahora 100 bolivianos es como 10 bolivianos no más. Hay un sentimiento en la población y esto te decía también psicológico porque, a ver, desde el precio de un dulce, ¿no? Las dulceras te dicen ya no hay dulces de un boliviano, ¿entiendes? O sea, ya han hecho los reajustes de precio incluso han sido mucho más salvajes en escalas más pequeñas porque, digamos, el ajuste de una golosina que costaba un boliviano se ha ido a dos. O sea, ha habido un incremento del 100% en esa golosina, ¿no? Y obviamente, eso quienes sienten son las amas de casa que dan el recreo a los niños. O sea, hay un impacto a ese nivel. Entonces, claro, con 100 bolivianos antes podías comprar determinados bienes que hoy ya no te alcanzan. Entonces, es un periodo, es un proceso de deterioro progresivo del poder adquisitivo del boliviano y eso es independientemente, digamos, si uno quiere, digamos, ahorrar los bolivianos o consumirlos porque, digamos, si tú ahorras, de todas maneras, el dinero se está, digamos, está perdiendo valor en el tiempo. Y esto hablando de la economía de la gente, la economía del bolsillo, del salario de la familia boliviana que ha perdido ese poder adquisitivo y esto ha ido cada vez creciendo más. Recordarás que hace meses, esto debe ser ya un periodo de un año que ha ido poco a poco generando esta reducción hasta llegar a los niveles que estamos ahora. Pero, ya esto en macro, ¿cómo se refleja? ¿Cómo está, por ejemplo, el riesgo país? Tomando en cuenta que tenemos niveles de inflación muy altos, tenemos una reducción en el porcentaje de poder adquisitivo y también una reducción en la proyección de crecimiento país, de Producto Interno Bruto. Entonces, y con una deuda que cada vez va creciendo más. Cada vez el presidente dice, apruebenme más créditos, apruebenme más créditos y apruebenme más créditos. Entonces, ¿esto cómo genera el riesgo país en la región? Bueno, el riesgo país hay que entenderlo como un indicador que mide la capacidad de crediticia que tiene un país de cumplir con sus obligaciones crediticias, ¿no? Y obviamente va a depender de los fundamentos económicos, ¿no? De la estabilidad económica, de su inflación, de su crecimiento, ¿no? Cuando este indicador sube, quiere decir que el país tiene, digamos, dificultades para usar sus deudas o para poder contratar más deudas y eso está reflejado por un lado en la menor capacidad de crecimiento económico y por otro lado en la inflación porque la inflación afecta el desempeño económico. Entonces, lo que se ve en el último periodo es que este riesgo país se ha incrementado de forma sustancial de nuevo. Si tendríamos que compararnos en las estadísticas del riesgo país, está Venezuela, está Argentina y está Bolivia. O sea, esto, digamos, ya se vuelve una recurrencia en términos de los indicadores, ¿no? Lo que sí es una buena noticia es que en el periodo reciente, en las últimas dos semanas, hay una disminución importante del riesgo país, una caída de por lo menos 800 puntos básicos. Eso hace que se reduzca el costo financiero para el país si eventualmente quisiera emitir deuda externa porque, claro, el gobierno se queja de que no les quieren aprobar los créditos en la Asamblea pero no están ellos evaluando la posibilidad de realizar emisión de bonos soberanos que es otra de los mecanismos de financiamiento que tiene el país. En este contexto podría ser, yo creo, una solución temporal pero necesaria el poder realizar este financiamiento, esta emisión de bonos en el exterior, pero, repito, es muy sensible a la salud de la economía y si la inflación continúa subiendo en los próximos meses, este indicador que hoy ha de alguna forma reducido el riesgo temporalmente podría volverse a incrementar fácilmente. Ahora, esto, ¿qué le genera a la población y qué le genera al país, Omar? Bueno, claro, en la medida que el país no pueda contratar deuda externa, esto reduce los canales de financiamiento, de atracción de dólares, eso se traduce en un segundo momento en mayor escasez y la mayor escasez ya hemos visto en una brecha cambiaria más alta y esto influye en el incremento de los precios de los bienes de la canasta básica familiar. Entonces, hay un impacto directo en el bolsillo de la población si estos canales financieros no se logra de alguna forma aprovechar óptimamente. Ya para ir finalizando, insístese en que lamentablemente se está politizando el país y lamentablemente no se está tomando en cuenta los temas económicos. Yo creo que sí porque realmente el gobierno en este afán de querer resolver sus pugnas internas y tratarle de responsabilizar al expresidente Morales de la situación actual, de nuevo, no está asumiendo la gestión económica que está a su cargo. Yo creo que esta situación pasa necesariamente por acuerdos políticos, hay la necesidad de encontrar consensos al interior del partido de gobierno porque de otro lado Milton la economía puede entrar en un alto riesgo de descontrol macroeconómico y yo creo que el gobierno tiene que ser lo suficientemente capaz de darse cuenta de los riesgos a los cuales puede llevar la economía de no resolver el tema político prontamente. Ahora, puede generar esto también enfrentamiento interno y a qué me voy con esto porque habíamos dicho hace algunos meses el empresario es el que mejor la está pasando en este momento porque tiene el sartén por la mango por el mango tiene exportaciones genera dólares con sus exportaciones viene al país y vende sus dólares además de haber ganado por la exportación vende y lo vende en un precio más alto todavía entonces hay una doble ganancia pero quien no gana y a quien se le reduce el salario y el poder adquisitivo es al que menos tiene entonces qué es lo que ahora la gente está planteando en sus protestas ya en estas últimas semanas hemos escuchado que se paren las exportaciones dicen porque al final ellos sienten que los productos que pueden costar menos acá se los está exportando para ganancia de los empresarios entonces lo que están pidiendo es decir a ver si esto este problema económico nos va a afectar a todos que sea a todos no solo a los más pobres y los exportadores que sigan y los exportadores dicen los bloqueos nos están perjudicando en nuestras ganancias entonces ¿se da que a este choque este tema de poder generar enfrentamiento entre empresarios y la población en general? Claro en el tiempo estamos tensionando mucho más a la sociedad por alizándola digamos en exceso yo creo que los empresarios están aprovechando esta situación de conflictividad política para que de alguna forma aprovechen el tema de la especulación porque claramente nosotros somos autosuficientes por ejemplo en la producción de carne y hay escasez de carne somos autosuficientes en la producción de azos y hay escasez de azos o sea eso no coincide con no condice con la realidad económica entonces este oportunismo hoy empresarial que de alguna forma está utilizando al Estado para el beneficio propio tiene que parar pero para que eso ocurra lógicamente necesitamos tener un Estado más fuerte o sea tiene que el Estado recuperar ese protagonismo económico que tenía en la década anterior y el primer paso fundamental es resolver los temas políticos porque eso va a permitir ya dar mayor claridad al gobierno dejar esta guerra encarnecida esta guerra fraticida que tiene y dedicarse a hacer lo que es más importante que es digamos resolver los problemas económicos de la población Omar quiero agradecerte por estos minutos y